¿Qué empezaba? Llega, llega, llega ¿Dónde está? ¿Lo que lleva? Llega, 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 llega Mira, no me acuerdo ya el nombre Pero sabes que yo aquí no uso Ya, ya, ya mi rima Ya ni siempre es muy oscura No presumas de lo que haces que yo me llamo lectura Tú se llamas Pablo Neruda en la improvisación Dos días, uno te emborracha y otro te mueres Vaya loco porque atento como nadie grita Cada vez que te lo hace en serio que ya te salpica El pavo dice que no sabe bien leer Pero la rima fue de verdad, la tienes escrita Mira, hasta por un lado como llego ya no paro Cada vez que yo en este puto estilo desparramos Cada vez que yo te parto la cosa lo dejo claro Dos de mil parrajos de libreta y tengo a Rosalía de Castro Ey, mira, pero no te crees que vas Mira, hago así y chas Y pues ya te vas Hermano mía, sí que sabes leer Claro que sabes leer Sabes leer los boletas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!